MEDOIDER Oye, no he encontrado nada que comer. No queda nada en la cocina. Oh, mierda, mi bolsa. Te he traído esto. Ha sido... Joder, no sé qué ha pasado. Está todo confuso. ¿Cómo te encuentras? Estoy bien. Estaré bien. Gracias a ti. No, no. Yo solo ayudé. Todo fue cosa de Kaylin y Ryan. Estás conmigo. Es su ayuda. Habrán ido a buscar una radio. ¿Por qué llevas... Había otra en el despacho del señor H. Por si acaso. ¿Qué pasa con la luz? No sé. ¿Mejor? Voy mejorando. Creo. Oye, ¿han ido a por la radio? No hay teléfono. Intentarán mandar un SOS. Hay que aguantar. Creía que Dylan y Ryan se habían ido. Quedaos. Iré a ver. No sabemos qué es. Es peligroso. Ya, por eso voy a comprobarlo. ¿Qué pasa conmigo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo dices porque estoy herido. Nick. ¿Qué pasa ahí, Kaylin? Hay que escondarse. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Dios mío. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el arma? Hay que largarse. Hay que esconderse. Corre. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. has sido un minuto. A ver. Exactamente. ¿No te preocupes antes de apoyarme? Entonces en la cabaña hay una radio de verdad? Creía que solo era para los anuncios mañaneros. Ah, sí, sí. En realidad antes era una estación de radio. De hecho, técnicamente aún lo es, pero ya nadie se trae la radio al campamento. Ya. Se me hace raro pensar que antes se llevaban radios y reproductores de C y todo eso. Hoy en día, todo lo que necesitamos está en el móvil, pero el señor Hackett nos lo quita cuando llegamos para que la tecnología no nos distraiga. Ya ves. La tecnología. Tanto te da como te quita. Entonces, ¿a ti te gustaría dedicarte a esto? ¿A la radio? No, bueno, a ser DJ. A la música. Algo así. Ah, sí, me gusta la música, pero lo que quiero estudiar es física cuántica. Espera, ¿qué? Sí. No tienes pinta de que te vayan las ciencias. Ah, ya, bueno, es que aquí no. Ah, mmm. Mmm... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto me resulta fascinante. ¿Qué quieres decir con aquí no? En el campamento no. Claro, hago eso en casa y, en fin, aquí, pues... ¿Tú eres de esos capullos que son listos y que van de eso? Te has pasado un poco, pero... ¿No? Vale, tal vez me ponía un poco nervioso cuando me encontraba en una situación social incómoda y lo intentaba compensar haciendo un montón de bromas. Hacías un papel. Sí, parece que a la gente le gusta el Dylan apático. ¿Y a ti? ¿Y a ti te gusta este Dylan apático? Sí, bueno, no sé, tío. No está mal. Me gusta el Dylan Dylan. Pues encantado de conocerte, Dylan Dylan. Yo soy Ryan Ryan. Aunque más bien soy... Larguémonos de aquí, Ryan. Sí, me gusta. Es el Ryan sensato. ¡Gracias! 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 Eso te puede arrancar la mano ¿Y qué pinta esto en un campamento? No lo sé, tío, esto... No estaba aquí durante el campamento, porque... Digo yo, que lo habríamos visto Bueno, sea como sea, ya no es un peligro Y ya no es un peligro Y ya no es un peligro Por eso Kelly se fue antes a casa Y ya no es un peligro 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 Muy bien. Esto parece una pocilga. Bueno, cuando yo era un campista, apenas funcionaba. No se había usado en años y tardé un montón en arreglarlo y en limpiar este sitio para que estuviera bonito. Lo siento si no está a tu nivel. Pero le he puesto mucho cariño. Vale, vale. Encenderé esto. Muy bien. ¿Podemos usar algo de aquí? ¿Herramientas? No. Ah, es que el señor H quería más espacio y por eso me dejó que arreglara la estación. Ya. ¿Esto qué alcance tiene? Ah, está diseñado para transmitir a la megafonía del campamento. Y ya sabes, a las radios portátiles, o sea, yo diría que dos kilómetros. ¿Cómo sabes tanto de esto? Aprendí sobre la marcha. Ah, es que, bueno, a mí todos los rollos técnicos siempre me han costado bastante. Bueno, si quieres, yo puedo enseñarte. ¿Como una clase? Sí, es fácil, como escalar. Enséñame, profe. Esto necesita un poco de potencia y para eso está esto. Imán de polvo. Se supone que es un amplificador. Parece que está roto, pero... Podemos intentarlo. Entonces, ¿podremos hablar con este trasto? Sí, bueno, no es una radio bidireccional, así que... Podemos hablar, pero luego tendremos que cambiar al modo receptor y ver si alguien nos contesta, cosa que no creo, pero... En fin, no hay mucho de dónde sacar. Sí. ¿Y qué debería decir? Pues solo... no sé, que suene urgente. Vale. Hola, ¿qué tal todo por ahí? Somos... necesitamos ayuda. Somos monitores del campamento de verano Hackets Quarry. Y ha ocurrido algo terrible, un ataque. Hay cosas muy malas por aquí. Necesitamos ayuda. Hay un enjambre de grandes osos que está por todas partes y hay cazadores que están disparando a los osos, pero también a nosotros. Lo que no es bueno, han herido a nuestros amigos y... necesitamos ayuda. Así que, por favor, hay osos voraces y... no sabemos qué hacer. Por favor, ayudadnos. S.O.S. es una emergencia. Nos hundimos. Venid, ayudadnos, por favor. ¿Qué te ha parecido? ¿Bien? ¿Enjambre de osos? ¿Qué? Manada de osos. Una mamada mola, pero... Ay, Dios. Ahora tenemos que cambiar a modo receptor y ver si alguien nos contesta. Sí, vale. Yo vigilaré mientras tú te encargas de... la cosa técnica. Vale, sí, claro. Mira. Tengo una señal de radio, pero sin respuesta. Voy a la... ¿Qué? ¿El edificio principal? No lo sé. Dos varones en la radio de las cabañas. Otra pareja ha desaparecido. Recibido. Corto. Corto. No sabemos si hablan de nosotros. No lo sé, pero la verdad es que parecía que sí. Pero... Eso no es posible, ¿no? Mierda. Saben dónde estamos, tío. No nos podemos quedar. Mierda, mierda. Joder, mierda. Vamos a calmarnos, ¿vale? Hay que volver con Kaylin y los demás. Vale, sí. Vale. ¡Joder, joder! ¿Por qué no me has dicho que hay algo ahí fuera? Yo... Yo no estaba seguro, tío. Joder, ¿qué ha sido eso? Ni puta idea. Ryan. ¿Es un oso? ¿Es un oso? ¿Es un oso? Ten... ¿Por qué? No. Es un oso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Joder! ¿Qué? Kayle y Navini vienen por el camino Oh, mierda Vienen hacia aquí, hay que avisarles ¿Y la megafonía? ¿Aquí? Bien, sí Sí, les diremos que se escondan Vale ¡No, joder! ¡Ah, mierda! Aprieta el botón Kayle, meteos en un edificio No vengáis aquí Hay un animal en el exterior de la cabaña de la radio ¡Meteos en otra cabaña! ¡Ya! ¡Ah, joder, tío! Ya están ¿Ahora qué? Vale, ¿y qué podemos hacer? No lo sé, no lo sé Es un animal, ¿verdad? Igual podemos asustarlo No sé Bueno, sí Si yo qué sé Tuviera el oído como los perros Tal vez pudiéramos poner Un audio súper agudo en bucle Y muy alto Y seguro que le haría daño Pero ya sabes ¡Hazlo! Vale Venga, vamos Dylan, hazlo ya ¡Venga! Vamos Casi está Dylan, tú Respira Seguro que lo arreglas Vale Sí Bien Hay algo que falla ¿Qué falla? Oh, mierda Ha quitado el cable Te cubro Arréglalo Hazlo ya ¡Deprisa! Vale Vale ¡Deprisa! ¡Joder! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, por favor! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué es esto? ¡Al que pade! ¡Al que pade! ¡Al que pade! ¡Mierda, se propaga! ¡Tienes que amputar! ¡Córtala! 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 ¡Mierda! ¡Joder! Vale, vale, espera ¡Tú! ¡Tú, aguanta! ¡Joder! ¿Seguro? ¡Sí! ¡Hazlo de una puta vez! ¡Dios! ¡Dios! ¡Joder! 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 ¡El cable! ¡Coja el cable! ¡¿Qué?! ¡El cable! ¡Esa cosa! Voy. ¡Mételo en esa cosa! ¡Tú, tapota! ¿Qué hago ahora? ¡El botón, el botón! El altavoz ha petado. ¡Ha funcionado! ¡Bien hecho, Dylan! Bueno... ¡Joder, mi mano! Vale. Vale. ¡Aguanta! ¿Por qué has hecho eso? ¡Tú me lo pediste! ¡Joder! ¡Era una mala idea! ¡Joder! ¿Es seguro? Por ahora estamos bien. Nos cruzamos con uno de los tíos. ¡Oh, mierda! Nos sacó del edificio principal y lo perdimos viniendo aquí. ¿Mandasteis un mensaje? Creo que sí. Genial. ¿Pero qué coño pasaba? ¡Joder, Dylan! ¿Qué ha pasado? Estoy bien, bien. Bueno... No lo estoy. Pero... No... No duele. Vale. Estás en shock. ¡Joder, su puta madre! Ah... ¿Eso? ¿Ha hecho esto? No. Bueno... Más o menos. Kaylin, ¿y tu arma? La perdí. Uno de los lugareños quiso saludar. ¡Jajones! ¿Nos ha disparado? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién era? ¿La seguimos? ¡Ah... ¡Joder, Dylan! ¿Qué es eso? Dios mío Dios mío Oh, has vuelto Veo que hay una alimaña menos en el mundo Echemos otro vistazo El diablo No tiene restricciones como una sombra arrancada de una forma corpórea Presta atención y actúa Antes de que el demonio se libere En todos hay uno Incluso aquellos que son puros de corazón Y rezan cada noche Aquí tenemos al ermitaño Significa aislamiento, soledad Pero reflexión también Quizá si lo piensas El ermitaño que te persigue puede salvarte Pero eso dependerá de ti No de él Quiero mostrarte más ¿Te parece bien? Hay dos futuros Pero solo puedes ver uno Tienes que escoger Pasamos tanto tiempo mirando al futuro Que olvidamos que hay secretos en el pasado Bueno, es recordarlo Tenemos que decir adiós Aquí estaré Esperándote ¿De qué? ¿De qué? ¡Gracias!